dice dice más fuertes solteros 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 hoy en esta noche iniciamos aquí un imix mi canalito el marrón hay fuentes vamos a echarle ganas compadre dice yo no quiero tachas yo no quiero tachas de noche de día arriba chizapá perro Nicolás Romero oye wey brincando wey echándoles madre y si veo a tu mamá justo el que no brinque, 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 justo el que no brinque aquí iniciamos excelente música dice dice solteros el pinche grito de la banda desmadrosa grito, una, dos, tres que pinche calor compadre machín, hoy estamos con Marriux, un parrón mix, un parrón mix, un parrón mix de los baleantes del flow, ahora wey escuchen esto a huevo wey un pinche saludo para la banda que viene de la curva wey escuchen esto, que rico suena manos arriba manos arriba manos arriba manos arriba manos arriba wey sube goloso sube y baja y bota de los rosos chiste izquierda derecha izquierda derecha huevo wey hoy con el pinche master wey de Marriux wey el maiz fuerte es papi escúchalo él es uno de los mejores locutores no de atizapan wey borrachos y borrachas grito una, dos, tres yo quiero saber donde están las mujeres las mujeres vírgenes de la noche, a ver donde están las mujeres vírgenes grito una, dos, tres los hombres vírgenes como yo grito una, dos, tres no la vi ayer, wey te quemas 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 brinque, puto el que no brinque, ya me dio calor, ya me dio calor, ya me dio calor, ya me dio calor. Oye Mike Fuentes, escucha esto wey, oye wey, el pinche grito de la banda que nos gusta el pelico, grito 1, 2, 3. No mames, que bárbaro, Urimix. La banda 420 wey, siéntelo. Vamos a bailar, tínelo. Atizapan y Nicolás Romero, unidos por una sola razón, Odisea X, Urimix, Marvius. Yo quiero escuchar el grito de la banda que aún no está aburrido. Ea, 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 oye wey, el grito de las niñas virgenes wey. El grito de los niños que nos gustan las mamás solteras. El grito de la banda que nos mama el exceso, grito 1, 2, 3. ¡Qué rico suena! Somos del Fium Marvius, Urimix, directamente de los maleantes del blog. Ahora wey, escucha esto. Dice. ¡Chécate eso! ¡No dije nada, pero me la mía! ¡Huiste! ¿How's it down to a here? Manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba, temos, manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba, layouts, manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba. Oye wey, llevo a toda la banda volteando a cabina. Ya llevó Urimix wey. Barron mix. Amén fuentes. Escucha esto,�� que sugere visto... ¡Chécate eso! ¡Echándoles madres, güey! ¡Echándoles madres! ¡Mujeres! ¡Uh! ¡Mujeres! 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 ¡Yeah! ¡Chécate eso! ¡Ay, no mames, güey! ¡Hay que grabar eso para la historia! ¡De una vez arriba, güey! ¡Esto es un remix! ¡Es hora de... ¡Echándoles madres! ¡Muévete, Luz! ¡Mano arriba, en la que quieras! ¡Izquierda, derecha! ¡Mano arriba, güey! ¡Mano arriba, mano arriba! ¡Mano arriba, mano arriba! ¡Dice! ¡Izquierda, derecha, izquierda, derecha! ¡Izquierda, derecha, izquierda, derecha! ¡Dice! El grito de las niñas solteras El grito de los niños que hoy no van a llegar a su casa Grito 1, 2, 3 ¿Dónde está la banda más desmadrosa de la noche? Los más desmadrosos levanten la mano, a ver Los que quieren una chela, güey Los que quieren un azulito Grito 1, 2, 3 Dice, yo no quiero tachas Yo no quiero tachas De noche, de día De noche, de día Arriba tizapá perro ¿Quieres un popper? No Nicolás Romero, güey ¿Quieres un toque? No Yo lo que quiero es perico Ahora sí toda la banda, ¿eh? Yo me pregunto dónde está toda la banda Que se escucha esto allá afuera, güey Dice, yo no quiero tachas Yo quiero perico Más fuerte Yo no quiero tachas Yo quiero perico Más fuerte Yo no quiero tachas Echando en el madre Echando en el madre Yo quiero Brincando Brincando, brincando Brincando, brincando Brincando, brincando Junto el que no brinque 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 Yo no quiero tachas, yo quiero perico Yo no quiero tachas, yo quiero perico Dice Yo no quiero tachas, yo quiero perico Dice 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 Estás fuerte Escucho Oye güey, el pinche grito de la banda Que se siente orgulloso de ser mexicano Grito, una, dos, tres A huevo güey Mexicanos Mexicanos Oye güey Arriba el puto exceso Dice Que chinga su madre mi ex 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 Oye güey Dice Quiero un culito nuevo 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 Oye wey, el grito de la banda que se está divirtiendo Grito, una, dos, tres ¿Dónde está mi banda que le va a las águilas de la América? ¿Vinieron o no vinieron? América, grito, una, dos, tres Oye Mike Fuentes, el grito de la banda que le va a las chivas Wey, los que tenemos sangre azul Cruz azul, grito, una, dos, tres Oye wey, los que estudiamos en la UNAM wey Arriba los pubas wey Oye wey, pero todos juntos wey Pero todos juntos wey Arriba el patisapán wey ¿Sabes una cosa? Arriba las mujeres Arriba los niños ¡Que les gustan las mamás solteras! Puse ¡Ea! 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 ¡ Que rico suena Ese es el Team Mario Mike Wendell Urimix Los maleantes de Flow Ahora wey Dice Dice Más fuerte Solteros 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 Yeah Oye wey El pinche grito de la banda Que aun quiere seguir echando desmadre Grito una dos tres Sube el volumen Sube 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 el volumen Sube 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 el volumen Sube 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 Ya no es malo, güey Ya estábamos en la soltera ¡Qué chido! Saltando, 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 saltando Dice, punto el que no brinque, punto el que no brinque Enamorados La banda enamorada